Música 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 un poco un poco de descanso Para la aventura, agarramos más bagres que Striper pero... Y hablamos con todos los poderes activados, señores, siempre. Buenos días, amigos. En su canal Pesca en California 503. Aquí les saluda su amigo Oscar Suárez. Otro día más de pesca y de aprendizaje. Venimos aquí con Juan y Juanito. Juanito, siempre con todo. Los poderes activados, dice. Acaba quedando con los chicharrones. Ahí está un buen bagre, señores. ¿Está gordita? La primera captura del día. Gracias a Dios. Pues nada, señores. Aquí estamos. Conviviendo un día más. ¿Cómo le hace el baracito? Estaba diciendo suscriban. Suscriban. Suscriban, dice Juanito que está diciendo. Ahí está, señores. Suscribanse y denle like. Comenten y pues nada, apóyennos. Ahí está el canal del compas Juan también para que le apoyen. Y el canal del Juanito. Fishing con John. Fishing con John. Ahí está. Pues nada, señores. Como les digo, vamos a seguir aquí activados con todos los poderes. On fire. Como siempre, señores. Para el caldo ya salió. Para el caldo ya salió. Estamos on fire, señores. Siempre. Seguimos. Vamos pronto. Buenito. Ahí está, señores. La segunda captura. Un buen striper. De buen tamaño. Aquí con el buen pajón. Vamos a seguir, señores. Fíjate, fíjate. ¿Eh? Están empezando aquí. Sí. Ya más adelante. Ya más adelante. ¿Cómo se fue? ¿En la 10? Sí. 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 Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bien. No, es striper también. Sí. Miren. Mira, un bagre. A ver. ¿Un bagre? Sí. Agárralo, agárralo. No, te vamos. ¿Vá? ¿Vá? un bagre un bagresote extrañaba este movimiento señores un movimiento sexy estamos on fire señores activados estamos activados con los bagres estamos on fire con los bagres que bagresote si están gordos no si están gordos tremendo bagres seguimos que bueno esta el buenito señores una captura más estamos mirando y no voy a mirar parate arriba otro bagre están activos están activos ahora los bagres están on fire señores on fire en el mero bigote lo traes mira Juanito lo está resurando un muchacho muy bueno para la pesca ya está con su papá con Paco piramide lake que van que van los bagres no vayas a la ya me vió mucho que ya puedo abrir una una tienda que ando bagres y la ves ¿Escuchaste? Seguimos, señora ¿Vámonos? ¿Me despego? ¿Qué tal, señor? Seguimos la captura del día Aquí en Pirámide Lake ¿Está bueno en los stripes? En Pirámide Lake, regresando a Pirámide Lake, señores, ya teníamos dos meses por aquí estaba cerrado por el Fire Alarm, alerta de fuego que había, estaba quemando todas estas montañas de aquí pero ya está abierto, señores, gracias a Dios, para poder venir a varios lagos no solo Castell y Pirámide y el mar Sí, sí, vamos a llevar Ahí pon Eso, vamos a seguir, señores Se acompañan a nuestra aventura que tenemos este día con Juanito Estamos, señores Vamos a darle Bueno, señores Así concluimos el día de pesca ahora Gracias a Dios, tuvimos un par de capturas Agarramos más bagres que striper pero pues los soltamos porque no venimos por los bagres venimos más por los striper son los que les gustan agarramos unos grandes casi no hay muy grandes ahora no sé qué está pasando en Pirámide pero anteriormente que estábamos viniendo estaban saliendo muchos grandes pero ahorita están saliendo de más o menos regular tamaño salió uno grande nada más y pues nada, señores como les digo gracias por todo suscríbanse denle like apoyen aquí al compa Juan pescando con Juan 805 y aquí está el Fishing with John ¿Cómo? Fishing with John Fishing with John ajá ajá y damos con todos los poderes activados, señores, siempre al 100 nada, señores gracias por su por su compañía en este vídeo saluditos y inyecciones para todos nos vemos pronto por su compañía vayas y y y y y y y y y